Música 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 Hoy me siento como si fuera de renacer Como si esto fuera de nacer Música 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 Tu deberás regresar con lo que lo veas mejor Y no se sienta como ayer y no tengas que repetir Mi historia que de ayer no tengas que ya ver Si yo no quiero que mentir Si tú quieres ahora ser, no me pueden decidir Si tú quieres ahora ser, no me calles Me dicen que no voy a sobrevivir Pero yo soy yo lo que ahora me salgo de aquí Y me siento mejor si tú no estás aquí Y me siento mejor si tú no estás aquí Contigo, ya no quiero salir contigo Ya no sé nada de ti Y no me importa si estás Tienes que entender que yo voy a seguir emocionando Y voy a seguir Y no lo voy a decidir Y no lo voy a seguir Y me siento mejor si tú no estás Lets me segregate Y me siento mejor si túעלas Y Y En G Lot